No me pasas mal las patas ¿Está grabando? Sí, dale Corre, corre, corre Corre mal las patas, si no me vas a tener la selección de aquí ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Eh? ¿Ven a ir? ¡No! Se perdió, se perdió ¡Uh! No se cancha, che Se cae Se cae Se cae Está re loco La perdió, ¿viste? Ajá Acá es que me quedé su memoria ¿Sí? Lo tenés a full el teléfono ¿Cómo? Yo lo vacilo el otro día No se me lo había encontrado ¿Teléfono? ¿Te encontré lo que lo había encontré? ¿No? A ver, salto A ver ¡Gale, dale, dale!